Dos mil metros de personas a lo largo de 600 kilómetros y era especialmente llamativo como la gente llevaba unos mamotretos enormes de radios portátiles porque en aquella época nordía transistores pequeños para saber exactamente en qué momento tenían que darse las manos para formar la cadena. Y nos vamos a Filipinas porque en un país cuasi nórdico, UNICEF, se centra en recaudar fondos para otros lugares. ¡Gracias!